Hola, ¿qué tal, señoras y señores? Muy buenas tardes, muy buenas tardes, seis de la tarde con siete minutos ya en todo el territorio nacional. Estamos en Historia del Deporte, Historia del Deporte originando desde la capital colombiana para todo el mundo. El abrazo para la gente que nos oye, nos ve, nos escucha a lo largo, ancho y redondo del planeta Tierra. Ahora, ya trabajamos la primera parte con nuestro invitado que era el señor José María Elcema Gaviria, narrador de la ciudad de Villavicencio de RCN. Y ahora tenemos, por supuesto, a uno de los grandes técnicos de la radio colombiana, don Miguelito. Don Miguel, le digo yo, Miguelito, el hombre de la técnica. Hoy lo presentamos con el Gran San, porque nadie sabe más de moda mayorista que el Gran San. Miguel, muy buenas tardes, bienvenido a esto que llamamos Historia del Deporte a través de Ovación Radio Colombia de www.ovacionradiocolombia.com y nuestro fanpage Ovación Deportiva. Bienvenido. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes a usted y a todos los televidentes. Para mí es un placer muy grande poder estar con ustedes en este programa con Ovación Radio Colombia. O sea, en Radio Colombia. La verdad es que me siento supremamente contento y feliz. Así que, un placer y gracias por la invitación. Ingeniero Marino, muy buenas tardes. Bienvenido a este segundo round de Ovación Deportiva Colombia. Historia del Deporte, claro, y los mundialistas del deporte. ¿Por qué no? Pero ni más faltaba, ni más faltaba. Es un gusto saludarlo a Miguel Ángel Rodríguez. Es uno de los técnicos que ha trabajado, ya mucho tiempo ha estado con nosotros en los diferentes estadios, no solo en Bogotá, Cundinamarca, sino también a nivel nacional. Vive en un sitio privilegiado, maravilloso, que lo envidia a uno sanamente, como es ese bello municipio de Sofó. No, lo que pasa es que Miguel siempre viene a Bogotá y nunca se le enreda, como dice popularmente, un quesito, ¿no? Porque ahí está la fábrica más grande que alimenta al pueblo colombiano. O la Yatina no se ha manifestado todavía, ¿no? Me imagino que... Que ve quesitos, que ve yogur, que ayuda a la gente. Me imagino, pues no se ha sabido más, pero me imagino que sí por ese costado del occidente y norte de Bogotá y de Cundinamarca. ¿Qué más, don Miguel? ¿Usted no está trabajando hoy? No, acabo de llegar de elaborar. Yo trabajo en una empresa importante en Cajicá. Trabajo hasta las cuatro de la tarde. Y ya estamos en casita aquí guardaditos porque estamos en toque de queda. En toque de queda del municipio de Sofó se inicia a las cuatro de la tarde, hasta las cinco de la mañana. Aquí estamos muy sosos. ¡Ah, qué bueno, Miguelito! Permítame, saludo al señor Julio César Ruiz Hernández, el popular ruiseñor de América. Ahí conectadito, un abrazo, Julio César. Dios lo bendiga y espero que la esté pasando bien en esta pandemia. Bueno, Miguel, lo hemos invitado a Historias del Deporte precisamente para que hablemos de la historia de la radio, para que hablemos de usted cómo resultó siendo técnico, cómo resultó cargando cables, cómo resultó haciendo enlaces para las transmisiones. Entonces, ¿cómo nació eso? ¿Por qué se enamoró de ese arte tan bonito, el de conectar para uno poder transmitir? Bueno, yo llegué a la radio en 1887. Yo debuté un primero de marzo de aquel año. Gracias a una gran recomendación que me dio y nos dio a nuestro padrino Alberto Piraíta Pacheco. ¿Qué le agarras? Llegó como periodista, como administrada local en Zipaquirá. En ese entonces se llamaba Armonías Zipaquireñas. Y el 600 AM hoy se llama Armonías Zipaquirá. Ya se le cambió el nombre, es una administrada, una administrada hoy todavía está afiliada a Caracol. Y empecé como periodista, hacía Control Master, había que colocar la música, los discos, decir la obra. Teníamos un programa local que se llamaba La Hora del Deporte. Hoy todavía se emite. Ese tiempo salíamos de 1 a 2 de la tarde. Hoy el programa se emite El Azul 0 mañana, 12 del día. Tres años después, me descubrió un gran maestro de todos los operadores que hemos sido formadores en este país, de todas las cadenas radiales. Su nombre, Pedro Joaquín Alcalá Guzmán. Oiga, Pedrito, Pedrito que vive por los lados de Roma, ¿no? El viejito querido, pensionado ya de Caracol. Grupa 1, pensionado de Caracol, tiene sus dos hijos trabajando allá, que es Pique Acala y Mario Fernando Acala. Entonces, en esas visitas se quedan, pues, escuchándome lo que estaba haciendo como Control Master. Y me dice, oiga, usted está bueno para que haga una parte operativa en los estadios. Veo que tiene buen oído, tiene buen audaz para hacer la parte técnica. Métase lo suyo a los estadios, a hacer las transmisiones desde los estadios, desde los escenarios deportivos, desde las calles, para transmitirlas, pues, de escribimos, de activo, o lo que fuera. Y entonces le exigí la corriente, pero me recomendó un amigo, se llama Guillermo Hernández, él le puede vender la consola, fue la primera consolita que tuve de tres canales. Y con eso empezamos, entonces ya empezamos a hacer remotos, y ya empezamos ya, lo que usted desea hace un ratico, a arreglar cable y a hacer los enlaces vía telefónica para las emisoras. Ingeniero, tengo entendido, Ingeniero Marino, tengo entendido que usted también fue técnico, ¿no? Aparte de ser periodista, de ser comentarista. Me tocó, o le aprendió, o usted le aprendió algo a Miguel. Sí, pero Miguel ya llega, como en la tercera etapa, porque yo comencé con Raúl, que ahora está en Panamá, ese que no es Panamá. Raúl me enseñó todo, porque yo ya, de técnica, ni idea, ni idea. Lo que pasa es que sufría demasiado, porque Mario, que era uno de los que llegó en la segunda etapa, primero fue Raúl, después fue Mario, y en la tercera etapa llegó Miguelito. Lo que pasa es que yo llegaba, como siempre he sido muy responsable, llegaba dos horas antes de una transmisión. Cuando comencé a ser empresario en la radio, por allá en Enedí, en emisora TNM, 430, cuando hacía referencia el compañero hace rato. Entonces, pues hermano, que me decía la técnica de Raúl, yo le he pagado, creo que 10 mil pesos o 5 mil pesos en ese entonces. Pero Raúl estaba con el doctor Carlos Antonio Vélez, y cuando arrancaban ya a las 12, se le complicaba a veces los enlaces, ¿no? Decir a Hernández Rodríguez que es un remoto, pues estamos a nivel nacional e internacional, hay que explicárselo a nuestros oyentes, ¿no? Pero uno lo va a explicar, uno lo va a explicar. Entonces me tocó y Raúl, Raúl fue el que, Raúl, yo no me acuerdo ya la apellido de él, pero fue el que me dijo, venga ingeniero, para que se quite ese problema usted, llegar aquí a las 12, y son las 3 de la tarde y yo no he podido bajar del tercero o cuarto piso para enlazarle a usted con el teléfono o con el aislado. Y yo le dije, hermano, hermano, yo voy esta semana a su oficina y le enseño, y hermano, se vea cosa que yo le da esto. Y ahí me comencé a engordar de esto, de la consola, me tocó por obligación. Y claro, esa fue la solución precisamente porque yo ya llegaba tranquilo, dos horas antes, tres horas antes, conectaba, ya tenía la línea, pa, comencé como él, a decirle a Raúlito, pero yo no tengo sino los pantaloncillos, hermano, colóquenme el resto. Fue cuando comenzó él a conseguirme las cosas, los micrófonos, los cables encauchados, los Canon, ojo, que no es lo mismo. Lo que pasa es que hoy en día se hace la facilidad, pues ya el celular y lo que usted tiene ahí, porque este señor, ahí donde lo ve, tiene sistemas de enlace, mire el sonido, mire, no, escuche el sonido, yo no sé si estará por celular, yo no sé si estará por consola de seis canales, o cuatro canales, o tres canales, o diez canales, porque las tiene, y con micrófono, y además de eso, con video. Él tiene la última tecnología, en eso sí le ha metido Miguel Ángel Rodríguez, y yo está. Entonces, aprendí eso. Lógico, hoy casi no lo hago, pero si me toca hacer, no lo hago. No tanto como usted, Miguel, pero sí, 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 porque a veces no tiene tiempo, porque después llega preparado a otras cosas, los comentarios, las relaciones, la comercialización, están perdiendo una cosa, pero bueno, si hay que hacerlo, entiendo algo de eso, entiendo algo de eso. Sí, yo me acuerdo cuando yo trabajé con el ingeniero en Capital Radio, que yo llegaba y usted ya había instalado, ya había estirado cable, ya tenía todo conectado, y yo me admiraba de eso. Yo digo, uy, bonito, porque aparte de ser uno el periodista Miguelito y Marino, pues uno tiene que aprender a mover los cables, porque si no, graves. Bueno, Miguelito, seguimos con esa historia tan bonita. Eso es lo que se llama en la vida del periodismo, o de la narración, hacer el curso, tener el proceso. De pronto, de pronto yo no alcancé a hacer ese curso de ustedes, pero, ingeniero, usted se ha dado cuenta ahora yo como, por decir, llegamos al estadio de techo, como conectamos, como salimos, ya es otro sistema diferente, pero salimos. Claro, no, pero le tocó, incluso las transmisiones internas, que sabe manejar sus aparatos de transmisión, eso mismo, es el radio, simplemente que es con sonido de aislado de línea, o con sonido telefónico, como el que tiene ahora, por ser un lugar, don Miguel Ángel Rodríguez, uno de los buenos técnicos que se ha perdido ya, con esta, con este apagón de la radio. Pero bueno. Bueno, Miguelito, síganos contando la historia. Para usted, esto ha sido parte de su vida, ser técnico, aparte de ser periodista, porque me contaba que también estudió periodismo, pero se enamoró más de la parte técnica, ¿no es cierto? Sí, claro, me gustó hacer la parte técnica, pero me escurré, y entonces empezamos a tirar cable en todos los escenarios deportivos, y en toda parte. Yo recuerdo una que nos tocó mil metros de cable, en el año 94. ¿Pero que esa estaba conmigo? No, fueron con la emisora local de Cipaquirá. Con Caracol y Cipaquirá, transmitimos una competencia de ciclomontañismo, en Toncacipá. Sí. O sea, cuando eso era, Miguel, cuando eso se sacaba la señal de vía 500, ¿no es cierto? Sí, vía 500 o vía telefónica. Sí. ¿No había otra forma? ¿No había otra manera o sí? Bueno, entre esas cosas, ¿por qué le decían vía 500? ¿500 de qué? ¿Varía 500 pesos el teléfono o qué? No, así se le ha llamado la línea de... O sea, es un secreto técnicamente entre los operadores de las emisoras y los técnicos. Línea 500 incluso. Hay veces que todavía los utilizan cuando hay que hacer un ajuste técnico. Oiga, vamos por línea interna o vamos por línea 500. Entonces, meten los dos, tres comerciales, se hace el ajuste y se regresa con la transmisión. Entonces, siempre hemos sido, siempre he sido esa palabra de ir inquietos. Entonces, fueron mil metros de cable, pero salimos en una prueba de ciclo montañivo, una competencia muy bonita. Incluso, utilizamos dos puntos de transmisión. O sea, como la transmisión por dos líneas, que era el sitio de salida o meta y punto intermedio. Ahora, el otro punto de transmisión que me dice Edgar, las emisoras grandes, quienes tienen todavía hoy en día, se puede utilizar los repeten, que son los equipos que van a enseñar a los transmisores o a los repetidores de cerro, a los repetidores. Sí. Esa es la otra señal. ¿Qué es la Conres? ¿Qué es la Conres? ¿Ya es algo más moderno? Eso fue lo último. Es lo último que salió. Porque vino la línea de Telefónica, o la línea de 500, me lo repiten. Después de eso, vino otro equipo muy bonito que le daba un sonido perfecto, como el cabina, que se llamó la Eco. Nosotros le decíamos el Pato, porque eso ecualiza el sonido, como si usted estuviera en cabina. ¿Cómo el que usted tiene un sonido? ¿Cómo el que usted tiene un sonido? Es un sonido espectacular. Yo no sé por dónde usted está saliendo, pero aquí no es un sonido espectacular. Estoy saliendo por vía celular, con un equipo que se hace la transmisión con micrófono y con audíferos, con el retorno. Que lo estoy escuchando como si yo lo estuviera aquí al lado. Pero no le metió con solo cuatro parálisis, no. No, 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 yo sé cuál le metió a él. ¿Se acuerda la que se acuerda el micrófono y la piecita que yo llevé a Cota para el partido de Chicoy? Y, 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 y Fortaleza. ¿Se acuerda, Miguelito, que yo llevé esa? Sí, sí, claro. Es esa misma, ¿no es cierto? Sí, claro. Esa misma la que usted tiene ahí. Es con el mismo equipo de transmisión que usted hace, las transmisiones, es por la misma vía que estoy saliendo. Qué bueno. Que ya es mucho más moderno. Sí. Entonces, dejamos a entrar las líneas telefónicas, dejamos a entrar lo respecto a eso. Esto pues se utiliza, eh, usted puede transmitir en cualquier parte del mundo sin ningún problema. Ahora, usted me contaba la famosa Conres. Conres. Conres salió hace unos, unos seis años. Se utiliza vía internet. Ah, esa es con, esa es vía internet, vía internet. Si no se, si no hay internet, no sale. O se puede también trabajar con, con una, eh, esta vena de, de los computadores que usted compra de gigas. De cinco, seis gigas. El, ¿cómo es que llama esto? Eh, se me escapa de esa monta la, eh, el nombre. Eh, usted lo conecta. Sí, sí, sí. Sí, yo le entiendo. Que uno va y compra tantas gigas de, de internet. De internet. Usted se le conecta, al, al equipo de Conres, pero tiene que tener por lo menos una capacidad de cuatro o cinco gigas. Para que le ponga bien. La sincarga. Sí, eh, para decir la sincarga. Pero que, eh, de, eh, del móvil de internet. Ya me acordé, es el móvil de internet. Sí. Para que salga bien. Mándeme. Si usted le pone con menos capacidad, dos o tres. Ahí, no sé si ustedes han escuchado las transmisiones que hace Caracol, RCN Blue Radio. Ahí se suena como un trueno. Es porque está muy bajito, el, la potencia, o no está bien modulado el, el equipo, o está sobremodulado. Entonces hay que hacer el ajuste para que, para que sea, para que sea perfecto. Pero, eh, cuando se lo, lo ecualizan, sale muy bueno y sale como si usted estuviera, eh, en su casa, en, en el máster. Efectamente en la, en la, en la, en la misera. Hoy, muchos por esta, el problema que tenemos, los grandes, Julio Sánchez, eh, eh, en el caso de, eh, alcalo Antonio Vélez, ¿no? Los grandes periodistas, eh, Gustavo Gómez, están haciendo los programas desde la casa, pero con el equipo de transmisión que es vía congres. Como si estuvieran en la misera o no, dicen, oye, están en la misera y no están en la misera. Sí, correcto. En los departamentos, en los programas. Se oye el sonido muy nítido, parece que estuvieran ahí todos. Eh, este sistema, este sistema que nosotros estamos utilizando en este instante, ¿usted lo conoce? ¿Tiene idea? O, o no. Bueno, ahí se la dejo para que después me haga, me, 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 me responda el examen que le acabo de hacer. Eh, Miguelito. Ahí se la dejo, ahí se la dejo y después le cuento. Dame un segundito que me está escribiendo aquí un amigo marino, dame un minutito, me están pidiendo un favor de que les mencione un evento que tienen. Uy, pero me mandaron fue, me mandaron fue un testamento, dice. Hoy jueves 23 de abril, 2020, señores y señoras, autoridades de juzgamiento en todas las disciplinas de toda Colombia. No hay que echar culpas, nadie, y más bien unámonos para buscar alternativa o el bien común para todos los árbitros del país, ya que el gobierno no se ha pronunciado. Ministro Ernesto Lucena, alcaldesa de la ciudad, los árbitros somos independientes, ayúdenos. La unión hace la fuerza. En todos los eventos deportivos, sean municipales, departamentales, regionales, nacionales y hasta mundiales, los árbitros somos héroes. Sin capa, se nos tienen en cuenta, no nos tienen en cuenta, muy pocas veces, por no decir que nunca, por no decir que nunca, que nunca. Me dice acá, por estos días de, por estos días en redes, campañas para deportistas, campañas para técnicos, incluso, ayudas a clubes afilados a las diferentes ligas. Y los árbitros, bueno, esto es una protesta que ellos están haciendo sanamente, me están pidiendo una ayuda, está muy largo, me lo mandaron muy largo, pero bueno. Bueno, voy a terminar de leerlos y ya seguimos, Marino. Y los árbitros hacen pregunta, ¿dónde están los organizadores? ¿Dónde están los deportistas? ¿Dónde están las grandes dirigentes? ¿Dónde están los patrocinadores? Esos que en los campos de juego saben más que los árbitros. Esos que se llenan la boca diciendo, para eso pago arbitraje. ¿Dónde están esos amigos y enemigos del juzgamiento? Los árbitros de todo el país y de todos los deportes, en su mayoría departamentos del juzgamiento, si no pitamos, no comemos. Nadie se manifiesta, nadie nos mira, nadie nos recuerda, ni pequeños, medianos o grandes empresarios. Amigos, los árbitros también somos seres humanos, también tenemos familia y también necesitamos de esa mano amiga. Bendiciones a todos y que el Poderoso nos llene de paciencia, sabiduría y mucha salud para afrontar esta situación. Que cada quien le dé compartir, porque la unión hace la fuerza. Con mucho gusto, mi querido Camelo, aquí estamos para ayudarles, por supuesto, Mauricio Camelo. Somos ese medio de comunicación que estamos con ustedes en esta situación tan crítica que están viviendo los árbitros. Ingeniero, no tienen que comer, le cuento. Están en una situación caótica, están haciendo rifas, están en, mejor dicho, haciendo cualquier cantidad de cosas. Porque el bendito gobierno de este país no los voltea a mirar. Pero aquí, cuente con nosotros, mi querido Mauricio Camelo y toda la organización deportiva de árbitros. Para, por lo menos, a través de estos medios, poderles dar una voz de aliento. Y vamos, Miguelito, ¿qué opina lo de los árbitros? Y Marino, ¿usted qué opina? Déjeme decirle antes que llegue Miguel, que estamos con, a las 6 de la tarde, 29 minutos, con el primer grupo colombiano de emergencias en salud, a nivel nacional, local y departamental. Por el grupo colombiano de emergencias, usted puede presentar actualmente sus cursos a CLS, PLS y UCI. Grupo colombiano de emergencias, centro de entrenamiento de emergencias. Estamos en todo Colombia y en todos los municipios principales de los departamentos. Reanimación cardiopulmonar para todo el equipo de salud y emergencias. Marcando la línea, ahora, seminarios del COVID-19. La línea de la salud, 3-10-7-45-17-59, 3-10-7-45-17-59. Recuerde, lo bueno del grupo es estar en él. Y con asistencia vital integral de CAS, servimos con ambulancias asistencial básica y medicalizadas. Atención prehospitalaria con personal de enfermería, 24 horas para ustedes, para atenderlos, y para su empresa, empresarialmente también, correo asistencia vital integral arroba gmail.com y con Sur de Inmuebles fabricamos con diseño y calidad salas comedores alcovas, camarote inmuebles clásicos y eco para su hogar en la avenida 682846 Sur, barrio del Tejara. Recibimos todas las tarjetas de crédito, 3 años de garantía en todos los productos, grandes descuentos por ser fabricante de Sur de Inmuebles. Es calidad de inmuebles y, obviamente, con la mejor y mayor empresa que produce ropa y que vende ropa para todos los comerciantes. Se llama el Gran San. Después de la pandemia, como dice nuestro narrador, hay que ir al Gran San a vestirse de nuevo. Calidad, comodidad y buen precio. En la carrera décima, con calle S. Sí, señor. En la carrera décima, carrera S. El Gran San, porque nadie sabe más de moda mayorista que el Gran San. Seis de la tarde, miramos la hora en todo Colombia, 6.31. Bueno, estamos con Miguel Rodríguez. Técnico, no de fútbol. Técnico en radio. No va a arreglar radios, sino el hombre se las sabe todas. Cómo sacar transmisiones a lo largo, ancho y redondo del planeta Tierra. Miguelito, siga con su historia. Bueno, entonces, pues esos son los enlaces que se hacen. Bueno, antes que llegara la Conres, otro sistema de transmisión por vía internet, utilizando computador, es el vía Skype. Es otro sistema de transmisión. El tema es que con Skype es mejor trabajarla con vía internet, porque con el móvil, esto, como el otro de los técnicos, fuetea mucho, se cae la transmisión. Es el IVAN, porque es muy débil la señal. Entonces, pues eso es lo que ha sido, pues, los enlaces de transmisión. Y, bueno, los transmóviles que también, porque la gente dirá, bueno, los transmóviles, ¿cómo funcionan? Los transmóviles también van con el repete, que envían la señal a los repetidores que están ubicados en los cerros en el país, ¿no? Miguelito, ¿cuál ha sido la experiencia más grande suya en este servicio de ser técnico en transmisiones? ¿Qué experiencia sí que usted haya tenido que usted diga, se me fue, se me cayó, que sudó, que la luchó? Mejor dicho, que no fue ese día, que prácticamente las cosas no le salieron como usted quería. Bueno, yo recuerdo una negolalla, creo que fue en el año 92, 93, creo que fue para Tobelar. Estábamos, creo que estamos en el segundo partido, pasó un carro grande, creo que fue un camión, y nos cortó, nos selló el cable. Obviamente quedó más fuera del aire, es por la carrera 27, costado, costado occidental, Carrera 24, porque la 27 de la calle, por la 24, yo sabía, yo no di cuenta de eso, cuando usted sacaba de un patrocinador que tenía precisamente el difunto Néstor Jaime Villa, patrocinador de ropa deportiva, usted la pasa, se sacaba desde el segundo piso, la dejó muy bajita, eso me acuerdo mucho. Sí, creo que yo estaba ahí, yo estaba ahí, creo que sí. ¿Y qué pasó, Miguelito? No, pero el camión llevó la, venía con la carpa donde va, muy alto, y no alcanzó a pasar y se dio el cable. No, duramos, yo pienso que con una media hora o 45 minutos fuera del aire. Hasta conseguir el cable. Bueno, quien tenía el celular, pues, era la única forma de salir, esperar. Pero, logramos, bueno, vaya, cable es cable, añade, bote el cable más arriba, y salir de nuevo. Pero bueno, con unos 30 minutos. Oiga, Miguel. Ese día perdió, ese día perdió 5 kilos. Sudaba y se puso. Oiga, Miguelito. Están apretándola, apretando, que vamos rápido, no aumenta el aire. Miguelito, ¿usted conoció a Benildo? Sí, claro. Benildo Cárdenas. Traje cuando él trabajaba, sí. ¿Qué es la vida de Benildo? Trajaba para Radio Mundial de 90. Él trabajaba con, era el técnico de Óscar Roa Murillo, y en esa época ellos trabajaban para Mistera Mariana. ¿Qué es la vida de Benildo? Después de yo. ¿Qué es la vida? ¿Todavía vivió o no? Sí, la verdad, sí, él vivió. Él, él, él me hizo a mí la primera técnica en el año 95, creo, 95. Sí, con el grupo, teníamos un grupo que se llamaba Cristal Deportes. Cristal Deportes, por primera vez que yo debutaba en el Olaya, eso fue en el, con Radio Mundial. Y Marino le va a contar esta historia a usted y a Benildo para que se rían. Oiga, eso fue en 1998 el debut en Radio Mundial. No, 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 eso fue en el 90, yo tengo la foto, eso fue en el año 95. Usted me está hablando de, usted me está hablando de Benildo Cárdenas. Sí, sí. Buena gente, técnico. Sí. Sí, 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 muy buena gente, Benildo. Vea, le voy a contar una historia con Benildo. Él fue, él fue el técnico oficial, él fue el técnico oficial de Óscar Roamorillo. En ese grupo estaba Arley Castañeda, Arley Castañeda, estaba Gabriel Celis, estaba un pelado que se llama Uriel Beltrán, Gelber, un pelado que está ahora en El Espectador, Benildo nos hacía la técnica, yo era el narrador, yo estaba hasta ahora medio aprendiendo a narrar, eso fue una loquera, pero les voy a contar, les voy a contar la historia. Al único medio, en ese entonces, ¿ustedes se acuerdan de Macro? Macro, Macro me compró a mí toda la transmisión, pero yo tenía que darle exclusividad en todos los merchandises, en todo, y como yo no sabía, en ese entonces, mire la historia, en ese entonces ellos me dieron a mí 3 millones de pesos, imagínense, año 95, y ¿sabe qué pasó? Macro, los dueños de la emisora me quitaron toda la platica, y como yo no sabía, como yo no sabía cómo era el negocio, cómo era la vuelta, pues me dieron la vuelta, se me llevaron todo el billete. Oye, historias del deporte. Claro, claro, porque imagínense, imagínense que a mí me patrocinaba Macro, y Macro me pedía una cantidad de documentos en ese entonces, yo no los tenía, entonces yo llegué y le dije al dueño de la emisora, que si por favor podían diligenciar para el giro y todo el pago. Oiga, ¿sabe realmente cuánto valía esa? Esa transmisión, ¿sabe cuánto valía legalmente en ese año? Para mí, ellos tenían que haberme cobrado un millón, pero se me llevaron toda la platica, y como yo no sabía, yo era novato, yo era nuevo, yo perdí dinero en esa, en esa, pero, pero empecé a ganar experiencia. Esas son historias del deporte. Saludos para Don Arley Castañeda, que está ahí conectadito. Claro, pagué la novatada, pagué la novatada porque yo no sabía, me cogieron, como dicen popularmente, de sano, y yo ya después aprendí con el tiempo, yo aprendí. Esas son historias, mi querido Miguelito. Miguel. ¿Es un privo de la radio y ya murieron, o no? Sí, claro, ya todos ellos pelearon, los que fueron nuestros grandes maestros, y quienes alguna vez nos dieron las primeras transmisiones, o quienes nos abrieron los canales para iniciar esta locura de la radio en las transmisiones deportivas. No solamente el fútbol, sino el fútbol del salón, el balcesto, el bolígol, el ciclismo, bueno, etc. Miguel, ¿pero aún todavía presta el servicio de sacar transmisiones de la técnica, o ya eso ya pasó a otro plano? No, todavía lo sigo prestando, sigo vigente, por lo menos ya llevamos 20 años, que estaba en el horario Herrera, interrumpidamente desde 1998, cuando lo arrancó con usted en Radio Mundial, que estábamos de aquella época en ese grupo, que usted era el narrador, Edgar Peña, estaba Voz Comercial, Henry Segura, hoy es ya el narrador también. Sí. Estaba Alvarito, Alvarito, que dice la analista de Acreptimo, un día. Alvarito, Alvarito, se me escapó el apellido. ¿Cuál? Alvarito, el comentarista de Acreptimo, nosotros le hicimos la nueva vida de Acreptimo colombiano, que sabe mucho. Ah, Álvaro Forero Daza. Ah, Álvaro Forero Daza. Sí, 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 yo estuve, yo estuve con él en, yo estuve, yo estuve con él en Tumaco, en el 98, narrando. Fuimos. Ah, ¿usted fue conmigo a Tumaco? Claro, fuimos a transmitir la carrera, el rescate de la frontera. Sí. Sí, 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 año 98, allá en Tumaco, que eso no nos la pasamos, sino comiendo pescado en ese hotel, todos los días. Y fue que a nuestro corregar casi 300 metros del cable, tocó pasar dos calles, donde estaba el sitio de meta, donde salía y llegaba la competencia. Eso fue algo inolviable, pero sacamos la transmisión y la sacamos para Radio Mundial en aquella época. Fuimos también a Par de Ariporo, que fue una carrera... Oiga, pero Miguelito, oiga, ingeniero, escuche esta. ¿Se acuerda que el avión salió directo de Bogotá para Cali y nos tocó seguir de largo para el ecuador porque ese avión se iba a caer? ¿Se acuerda o no? Que se iba a caer ese avión y el hombre, el mío, siguió de largo para Ecuador, dio la vuelta por allá y después regresó a Cali. Y nosotros llegamos a Cali como a cuatro horas después. ¿Se acuerda o no se acuerda? Claro, además, fue una escala en Quito, una hora esperando... Por eso, que llegamos a Ecuador y de ahí llegó a Cali, de Cali a Tumaco. Como no conocíamos... Y Marino, ponle cuidado a esta experiencia. Como no conocíamos el aeropuerto de Tumaco, eso no se veía sino solo mar por todo lado y uno no veía nada. Y yo me llené de miedo porque yo dije, hasta aquí llegó, hasta aquí llegó el pintor. Esto se va a caer. No, cuando vimos que ese avión aterrizó y yo la pensaba de allá para acá, yo no me acuerdo. Yo decía, uy, Dios mío, yo no me quiero venir en ese avión. ¿Se acuerda, Miguelito? Claro, ahora, es que el vuelo era 45 minutos y se nos convirtió en cuatro horas. Es como si hubiéramos ido, no sé, a Perú o a Chile. Cuando de 45 minutos crece el viaje, se nos convirtió en cuatro horas de odisea, de susto, de nervios. Sí, 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 una historia muy bonita. Pero la verdad yo no me acordaba que Miguelito había estado con nosotros por allá, en Tumaco. Los invitó Silvio Marino Salazar. Sí. Esa carrera, la carrera llamada, el rescate de la frontera que hoy todavía está vigente. Sí, 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 sí. ¿Cómo, Marino? Esa carrera es siempre, claro. De hecho, Silvio Salazar se nos conecta, él siempre nos saluda. Sí, sí, claro. Esa carrera todavía está vigente, siempre nace entre mediados de octubre o noviembre. Es la fecha que nace. Pero Marino, sí. Claro, señor Marino Salazar, ese era el presidente y organizador. Él era el pionero. ¿Era el pionero o es el pionero de eso? Hay que ir a transmitirla, hay que ir. No, muy buena, muy buena. Mire, Marino, pero la verdad, la verdad, cuando eso, cuando eso, los patrocinadores se mandaban la mano. Sí o no, Miguelito. Y lo apoyaban a uno y todo. Yo la verdad, esa carrera, le voy a ser honesto. Yo a esa carrera fui con todo pago. ¿Se acuerda, Miguel? Tengo Estados Pagos. Además, una agencia de viajes, por ejemplo, si no, nos apoyó los viajes. Los tiquetes de ir y regresa a Bogotá. Oiga, qué historias tan bonitas. Historias del deporte. Hoy, 23 de abril del 2020, en medio de esta pandemia, con un gran invitado como es don Miguel Rodríguez, el hombre que hace técnica de radio. Algo más, mi querido ingeniero, en medio de este programa deportivo, que hoy lo hemos convertido en historias bonitas. Sí, son anécdotas, experiencias, toda una vida de una persona como nosotros, que hemos estado siempre al frente de un micrófono y, desde luego, hay mucha experiencia. Ya casi no sé vivir eso, ¿no? Porque anteriormente el periodista vivía demasiado. Yo no sé si algunos vivirán, porque es que yo viví la época, y ustedes creen que hay que ganar la canción de ir. Época dura, lo miro. Se salía del estadio de Meso Camacho y Campín, y los locutores llegaban al otro día a las 8 o 9 de la mañana. ¿Dónde estaban? Ni idea, pero que llegaban, llegaban. No, esa no la viví yo. Yo no viví esa época, la verdad se ha dicho. Una vez por allá con usted, que nos tomamos unos traguitos de alegría, pero eso fue una vaina esporádica. Pero eso fue una... Eso era cada vez en el estadio de Meso Camacho y Campín, o en el campincito, o en las canchas que quedaban. Oiga, ¿acuerden que nosotros salíamos del estadio? Y nos llevamos para donde... Nosotros salíamos del estadio del camping, y nos llevamos para donde María Luisa. Sí, la de... La de la comida. Claro. Decían esperar Marcos Antonio Bustos. Ese balón se fue a parar a las gallinas de María Luisa. Minuto 5 se va a acabar esta vaina. Y cuando Marcos Antonio Bustos decía que faltaban cinco minutos, María Luisa tenía que ir preparando el plato, porque hombre terminaba y bajaba y se iba a comer. Oiga, eh... Esa es la mañana. Miguel, ¿usted le trabajó a ellos? ¿Usted le trabajó a todos los narradores, a todos los periodistas de esa época? ¿Tuvo ese privilegio? Ah, de los maestros con los que me fui encontrando por el camino, primero fue con Rubén Darío Alcina, Rubén Cho. Tuvimos una experiencia bonita. En el año 2002 fuimos a Yopal, Casanare, a acompañar el Chico, cuando subió Popi Graves al torneo de la AMA. Esa es, el Chico ganó 1-0 allá en Yopal, y se le ganó el equipo de Pumas, Casanare, que me vino el reto. Yo, se acuerda, fuimos con, como comentaristas, dos que ya están arriba en el cielo, Néstor Jaime Villa y el otro comentarista... Martín Alirio, Martín Alirio. Martín Alirio, ya. Que Dios los tenga en el reino. Con Rubén Cho, que era el narrador, y salimos para Radio Cordillera, en esa vez. Que, a propósito, nos pasó una cosa curiosa. Faltando cinco minutos, en ese estadio, la gente se enloqueció. Yo no sé dónde es que salió disparos. Yo me metí bajo de la cabina, del mesón. Rubén Cho me dice, el operador está asustado. Nosotros seguimos narrando. Y faltando, creo que faltando diez minutos, nos cortaron la transmisión. Rubén Cho me dice, ¿qué haces, hermano? Salga por vía celular, porque no creas que yo voy a buscar la falla técnica. No sé dónde cortar el cable. De aquí yo no me muevo. Y ese pedazo de cable que se queda de aquí. Ay, Dios mío. Oiga, qué experiencias tan bonitas. Le tengo otra, oiga, le tengo otra más simpática. Le pasó a un gran amigo que ya también viajó en primera clase. A Mario Torres. Resulta que en el... Al Popular Chichones. Sí, en el 2012 he prestado la técnica para .5. No, mentiras. Me hizo la Kennedy. Resulta que él me llevó al equipo a transmisión porque él repite. Y estaba en ese grupo Fabio Cruz Borbón. Llegaba la movilada, la transmisión no daba sonido al máster. Les tocó por vía celular salir. Y llegaban todos los operadores. Incluso a mí me llaman. Me llama el ingeniero gran amigo. El gordito Chelo Moreno. O sea, dan... Chelito, 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 sí. Buena gente. Oigan, no hemos podido transmitir. No hemos podido salir el baratón de PT. Resulta que yo le di. Ya revisaron una vaina que se llama el fusil. No, yo no lo he revisado. Miró el fusil. Era el fusil que estaba quemado. ¿Y ahí qué hacemos? No, presto un pedazo de su cable. Un hilo, se corta un hilo, se coloca y arrancamos. Pues eso nos pasó con el Mundo Radio hace dos años. Acuérdese. En el Olaya. Sí. Usted estaba ahí haciendo la técnica. ¿Se acuerda? ¿Y qué pasaba? ¿Y qué pasaba? Y todo el mundo buscando el bendito problema. Y el bendito... Y llegó Miguelito y dijo... Es este cablecito. Y Roberto Hernández... Y Roberto Hernández loco. Porque él era el director de... De ese grupo en ese instante. Que estaba como comentarista nuestro gran maestro Rafael Villegas. Y también ahí estaba el gran amigo Maceonio Gualbuena. Maceonio. Sí, a mí me tocó con Maceonio. A Marino lo invitaron, pero no quiso ir. Marino no quiso ir. Porque a mí me consta que Roberto Hernández lo invitó. Y Marino dijo... No, 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 no. Es que eso no tengo tiempo de ir por allá. ¿O no fue así, ingeniero? ¿Sabes qué? Porque simplemente el tema de ese técnico... Se llevaba la panelita del internet. Tenía que ir conectado a la Conres. La verdad es que no le dieron la salida del cable donde era. Estaba mal conectado era la salida del internet. Llegué y hice el ajuste, cambié. Mobleé el máster y salimos. Le habían colocado el cable del micrófono al internet. Bueno, Miguelito, para ir culminando, que ya nos vamos acercando a las seis. Qué bonito tema, tan bonito que hemos... Valga la redundancia ha tocado. ¿Ustedes cómo sacaban el retorno? Antiguamente, el retorno. Porque uno a veces iba y hacía sus transmisiones, pero la verdad de Apaca no escuchaba uno absolutamente nada. Ni siquiera la voz comercial, ni lo que le decía a uno el operador de radio en ese instante. Y uno quedaba ahí a señas. Yo me acuerdo que a mí me hacían señas. ¡Hágale! ¡Entre! Pero el retorno era una cosa muy tremenda. ¿Sabe cómo lo sacaban también? ¿Sabe cómo lo sacaban también? Sí. En el nombre... Yo estuve en estas transmisiones con algún narrador. En el nombre de Dios y la Virgen Santísima. A las tres, a... Uno, dos, tres. Y al aire, porque no había retorno. Sí, y después terminaba la transmisión. Dos horas después, tres horas... Oye, ¿cómo salió toda la avena? No, perfecto. Pero a muchos les pasó. Y a Durán les pasó, creo que hasta Rueda, el Campuzano. Y resulta que salían 10, 15, 20 minutos y la transmisión se cayó. Y seguían de largo. ¿No? ¿Ustedes sabían que transmitió 15 minutos? ¿Cómo así? Porque no había otro sistema. Para lo que decía Edgar, nosotros pedíamos... Telecom. Entonces, existía Telecom. A Telecom se le pedía el par aislado. Sí. Entonces, el par aislado, ¿qué era? Eran dos líneas telefónicas. Pero una donde iba la transmisión y la otra donde uno recibía el retorno de la emisora. Pero como si estuviera escuchando la transmisión en vivo. Entonces, podía escuchar el máster. El tiempo de juego, eso es decir, marcados a los pitos, los comerciales. Y lo que decía muchas veces, a los partidos antes viajaba el narrador como entrevista del técnico. Y en el máster se acababa los comerciales. Sí, sí. Era como si me iba a hacer el par aislado. Bueno, Miguel. No sé si el ingeniero le irá a hacer otra preguntita o tiene alguna inquietud, ingeniero. Ah, venga. Usted me está preguntando del grande narrador. Bueno, el primero fue con Darío Orsina. Estuve por el camino. Fui encontrando narradores monstruos. Roberto Hernández Jr. Más adelante me encontré con Benjamin Cuello. He estado con Fremiro Núñez. El Rey Mosquera. En el campín logré hacerle técnica a... Regresa el Campuzano en la Zeta, en el grupo de la Zeta. Porque se había ido Javier Fernández, el cantante del gol para el canal Caracol. Llegó un campuzano. Sí, después el campuzano. Edgar Ferreira, pero creo que estuvo un mes de cinco nomás en la acera. Porque luego se fue para Colmundo Rayo. Y después estuve a robar... Bueno, más adelante aquí más tuve de... Digamos que es uno de los grandes monstruos, ¿no? Orlando Caytanque. Es un gran hombre. Ese es un monstruico. Ese es un monstruico. Oiga. Un monstruo. No, no, no. Ese es un monstruico. Ese es chiquitico. Un monstruico. Ese casi no muerde. Sí. Sí. Fue que un pelino. Hasta ahora lo escogió. A Mariano Alberto Martínez. A Mariano Alberto que lo he tenido tantas veces. ¿Qué más? Este... Oscar Moreno. Perdón. Oscar Moreno. Gran maestro. Sí. Lo hemos tenido también con Mariano Alberto. Ese es un gran maestro de la radio. El pelajadito Valbuena que hoy vive en Estados Unidos. Sí. Entonces, creo que por el camión nos hemos encontrado con grandes figuras de la radio. Bueno, Miguelito. Ya para cerrar este tema tan bonito de las experiencias de la técnica y todo. Cómo sacar las transmisiones. ¿Qué opina usted hoy en día? ¿Qué opina de la nueva tecnología de hoy en día? La nueva tecnología. ¿Los está sacando a ustedes poco a poco? ¿O aún pueden seguir sobreviviendo? No, ya nos han cambiado mucho porque... Resulta que hoy los técnicos de las emisoras le dan a ustedes... La mayoría de la gente está haciendo por vía conres. Es un equipo que para los que nos están viendo y preguntando qué es la conres. Es un equipo muy parecido. Háganlo usted en cuenta que es el gatáfono. Así, pequeño nomás. Usted se lo dan, va, conecta y sale. Sin ningún problema, usted puede bajar con él, puede caminar, puede ir a la grama. Ya no se necesita el cable que antes tocaba tener 30, 40, 50 metros de cable en los cabrinos. Que en esa época, ¿se acuerda ese nudo tan tremendo que se rompió en los cabrinos? Sí, señor. Estamos durante 10, 12 años. Hay que entrar a los cabrinos con los cables. Y al final eso terminó un enredón de cables entre todas las cadenas reales. Que hasta peleamos. Peleamos entre todos. Sí, sí, sí. Al final, pues... Eso era muy chistoso. Pero acá éramos... Pero sí, la técnica de huida, la tecnología nos ha atrasado un poco. Yo decía algún día, y lo decía al ingeniero John Camacho, en Caracol, porque estaban ahí mandando las compras. Yo era ingeniero, y el día que se caiga en internet, ¿ahí qué? ¿Qué hacemos? Y me dijo, sí, bueno, pregunta. Me pregunta que si caía, pues tocaría salir por vía celular y seguir la transmisión. Y si están desde el estudio, pues les tocaría volar. Por ejemplo, si se les cae el internet a Caracol, y el que está en el narratato, o sea, alguien, pues póngase el audífono, escucha a Pache, que está en el RCN, y doble. Para poder salir del Pache. Y creo que alguna vez pasó eso, en el campo. Y se cayó el internet. Nosotros, yo le dije a John Camacho, mándeme, siempre lo repeté, y no por... Con la congresión. Sí, aún problema técnico, veo que RCN quedó fuera del aire. Igual que Blue Radio, todos los que estaban saliendo, por bien entender que aún fueron a nosotros, seguimos de largo, como si no hubiera pasado nada. Yo sé que la más confiable hoy, la más confiable es la línea de 500. No hay ni otra, para que no hay caída. Va limpio, que caiga todo. Sí o no. Porque todas las otras caen. Sí. Claro. A mí me preguntan siempre, ¿cuál es, en... ¿Pregúnen, prefieren hacer una transmisión? Yo siempre les digo, primero, línea de 500. Después, vía celular. Después, eh... Ah, y si ellos repiten, mándemelo, repiten. Después, eh... La congres. Pero, yo primero, y siempre, por sonido, por garantía, y por sonido, una transmisión, línea de 500. Así toca llegar 300, 500, uno, dos, tres kilos del cable, pero prefiero que es la vía más segura y confiable. Miguelito, ya para cerrar, ¿qué opina usted de los medios alternativos, de las emisoras online, de estos canales de... de televisión? Que puede ser, esto puede ser una televisión abierta como el Facebook Live, que hoy en día todo el mundo transmite por Facebook Live, emisoras online. ¿Cuál es su concepto? ¿Qué opina usted como un hombre de radio, como técnico de radio? Bueno, hay una cosa clara, y se lo dice a todo el mundo. Las emisoras AM nunca van a desaparecer. Siguieron siendo vigentes, y... Y... Sustendrá audiencia, y siguen escuchando, el señor de la casa, el del bus, el del taxi, el de la calle, siguen llevando su revésito en la mano. Esto, eh... Lo que hoy en día hay en el Internet, es una parte... secundaria. Hasta ahora se está haciendo esa transición, pero eso va a ser muy demorado. De pronto, creo que ustedes a los muchachos, a la juventud, que son los que dicen, no, yo entro en Internet, y miro, o escucho, o veo las transmisiones por vía de Internet. De pronto, yo les da pereza, yo hago un revésito, escuchando transmisiones por AM o FM. Pero, pero el radio, la radio, y eso no va a morir nunca. Bueno, concepto respetable. ¿Usted qué dice, ingeniero? Me lo repite, por favor. ¿Qué opina de lo que dice Miguelito, de la radio tradicional a la radio moderna, que se está implementando poco a poco? Como son las redes sociales, como son las emisoras online, como es todo esto nuevo que estamos viviendo poco a poco. No, esta es la red social, no es que sea, no es que sea, no es que sea, no es que sea viable. No, es viable, desde luego va a ser viable. Lo que pasa es que, lo que dice Miguel, hay muchas inconsistencias todavía en la Internet. Esto se cae en cualquier momento. y no es lo mismo, claro, es una ayuda vital pero sigue siendo la radio tradicional la mejor radio lo que pasa es que, vuelvo a la retórica que siempre he dicho durante muchos años no hay ninguna emisora que no tenga, o que sea mala, no, 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 no que no tenga buen sonido, pues porque no la saben ecualizar o acoplar, no saben colocar los equipos y la otra es que por el bendito dinero cualquiera va a ir a un peso y habla entonces, todo lo dañado comenzando desde los locutores, cualquiera puede ser locutor para los grupos deportivos, no hay grupo deportivo que, digamos, que no se escuche sí, tendrán su audiencia todos, pero unos profesionales tendrán, como sucede ahora, mayor audiencia porque eso lo pueden hacer las carreras que pagan los locutores profesionales que pagan los comentaristas profesionales que pagan los técnicos profesionales que tienen una gran empresa y ahí entra toda la publicidad ¿por qué? porque hay audiencia si usted tiene un grupo deportivo malo que no sabe a dónde está parado ni para dónde va pues hombre, a nadie le va a pactar porque no tiene credibilidad cuando usted tiene la credibilidad a través del conocimiento hermano, sea por aquí, de a poquito, como es esto o en emisoras, cuando monta un grupo deportivo bueno no escucha esto hermano porque sabe, así es así ¿qué opina Miguelito ya para la despedida? otra cosa sumer a eso que en el año 1991 en la constituyente desapareció la licencia entonces se dañó todo lo que fue la locución de la radio colombiana y fuera de eso lo que hice Marino Alberto otra cosa sumer mire al empezar a ir a sumerle y lo que otro yo siempre peleo otro de los operadores peleo yo soy uno de los que peleo mucho el sonido eso no tiene que ser fundamental acá un sonido bien bonito porque eso es lo que le gusta al oyente ¿no? a eso sumer lo que decía Marino Alberto un grupo que sea muy bueno no, no sé si tiene esa un sonido tiene un gran grupo un gran narrador comentarista voz comercial la transmisión y la audiencia va para arriba se le crece y las ventas son muy buenas y después usted dice oye, qué transmisión tan bonita qué transmisión tan espectacular y eso lo vi mucho tiempo y yo tuve una cosa que les voy a contar creo que fue en el 2003 trabajaba para Radio Cordillera me llamó para hacer la técnica estaba Saer Roberto Hernández Jr estaba Don Eduardo Montar y resulta que el control master que estaba en esa época en esa transmisión todo lo que me la pasé estudiando nunca me colocó la red que es un sonido como un eco que eso ayuda mucho al narrador para que vaya con la narración más pausado más tranquilo y menos se va a cansar que cuando nosotros vamos con un palo seco o sea una transmisión plena que realmente primero no es el bueno y yo le llené al dinero y hablé con el niño que se llama de 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 y el próximo con con la red yo la y arreglo y arreglo el problema y así pues no me acordó me tocó colocar la red por primera de la controla y salió después le estaba peleando no quíteme la red no se lo voy a quitar porque había que garantizar el sonido para que eso sea una acción estrictosa si eso es verdad bueno mi querido ingeniero mil y mil gracias lo mismo a usted Miguelito Rodríguez por estas experiencias tan bonitas hemos llegado ya al final de esta segunda hora como se da el tiempo de rápido le agradezco mi querido ingeniero usted y sus clientes esta bonita la esencia de los entrevistados de las experiencias como él no dimos noticias deportivas hoy vea tenía como 10 noticias deportivas historias del deporte entre ellas pero bueno mañana será otro día como dice por ahí si marino porque esto de la pandemia va de largo entonces vamos a tener bastantes tiempo mañana vamos a tener el jefe mañana vamos a tener de invitado al jefe de prensa de Tigres a Sebastián Moreno ya lo invité nos aceptó para la primera hora para que hablemos un poco sobre el cuadro atigrado que tiene como están si les han pagado no les han pagado como está todo esto del cuadro atigrado entonces mañana Sebastián nos va a acompañar y en la segunda hora vamos a tener al pelado César que es el que hace el análisis con millonarios el equipo de los millonarios el que hace todo el seguimiento del club deportivo de los millonarios él es el que hace el análisis a la segunda hora Miguelito un placer haberlo tenido en verdad que me siento feliz de que haya aceptado la invitación a historias del deporte oiga Edgar de verdad muchas gracias por la invitación estoy súper contento feliz después de un gran amigo y al maestro el ingeniero Luis Alberto Martínez le da que gracias por la invitación y la inauguración de Radio Colombia y tenemos que que sean primera y dos porque esto hay que contar muchas cosas y muchas cosas que quedaron en el punto porque ya en el caso mío son 33 años haciendo radio desde aquel primero de marzo de 1987 cuando se iba a quitar me abrieron por primera vez las varillas así que muchas gracias gracias por la invitación y seguimos tanto y esperemos que vuelvan pronto el deporte y especialmente el fútbol porque sí lo necesitamos está haciendo mucho gracias Miguelito ingeniero marino muy formal bueno bueno se me han ido mis 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 amigos invitados en el día de hoy el ingeniero marino y Miguelito con el gran san porque nadie sabe más de moda mayorista que el gran san gracias a todos y nos escucharemos si Dios nos lo permite mañana en un programa más de historias del deporte un abrazo a todos les quiero los llevo en el corazón los bendigo y pido a Dios que les ayude en toda situación adversa chao chao mi nombre es Garpeña Torres el pintor del gol el ingeniero marino Alberto Martínez hoy mi gran amigo Víctor Bustamante descansando recuperándose y para adelante mi querido Víctor de la mano de Dios Miguelito gracias chao Dios los bendiga